Los chicos están felices Es que estamos creciendo bastante rápido Y solo la Mercy dice que no está feliz Yo estoy pensando que vas a decir Uy mucho cuidado Ya casi llegamos a los 250 mil 250 mil seguidores Pues amigos en el inicio de este video les quiero decir De que hay una promesa Para los chicos más viejos del canal El gato, la Mercy y la Carmen Y es una moto Una moto nueva Aún no saben que moto va a ser Les prometí cuando llegáramos a los 250 mil seguidores Y pues compartan los videos Si quieren que los chicos se entrenen en moto lo más pronto posible Y comenten si les gustaría que Moncho les regalara una moto también Comenten a ver que dicen los suscriptores Que sea parte de ese Si porque el premio va a ser por el esfuerzo y la lealtad de los chicos más viejos Ese va a ser el premio por el esfuerzo y la lealtad de los chicos más viejos que han estado en el canal por más de un año Moncho es nuevo Espero que comenten los suscriptores a ver que dicen Si les gustaría Y los que quieren que Moncho tenga moto nueva que compartan el canal para que se puedan suscribir mucho más rápido Eso y llegamos a la meta Tal vez ya para fin de año llegamos a los 250 mil seguidores y ya estrenan año nuevo y moto nueva Entonces ahí está el dato que quería dar Y tal vez dicen que no va a cumplir o ya se lo olvido Entonces por eso me quedo yo así como que escuchando que era lo que iba a decir Y nadie se imaginaba que iba a decir porque bueno Si no se me olvida Suscriptores no se me olvida Y para todos los nuevos Para todos los nuevos Pues es un dato que no sabían De que al llegar a los 250 mil Los chicos tienen una promesa y yo se lo voy a cumplir Y lo hizo una transmisión de los 100 mil O video o transmisión de los 100 mil suscriptores Pasen a ver ahí Ahí está la promesa La promesa Y ahora pues la está aclarando una vez acá también Así es Bueno Vamos a continuar Los 100 mil celebramos durante dos noches Dos noches El recalentado de los 100 mil Acabar Porque la primera transmisión de los 100 mil La cortamos Y el otro día continuamos Continuamos Así es Pues ya escucharon verdad Verdad que lo que dijo Charlie Pues si les gustaría que yo también fuera parte de ese regalo ¿Verdad? Eso También Ahí sí que Échenle la mano a Moncho ahí va Para compartir Yo le voy a poner la mano Ya le eché No doña Silvia Ya le eché la mano No doña Silvia Le digo yo luego Que le eché la mano En comentar verdad Si ustedes quieren que Yo también sea parte de recibir ese regalo Regalón ¿Verdad? Y también como decía Charlie Un amor te imagino Compartan ahí Para que podamos hacer día con día Más y más y más Y para el millón Dice que va a ser un bar Y para todos los que ya están suscritos Y todos los que se van a suscribir Un saludo Y que Dios los guarde siempre Muchas bendiciones Vamos a continuar Nos tocará Una subida Muy dura Con muchas cosas Sí Con una buena carga Con una buena carga Miren amigos Hasta se nos rompieron las cajas Y mira como Se estrabó una Y la otra Mira está a punto De desarmarse Es que vienen bien cargadas Esa si es una mega despensa ¿Verdad que sí? Esa si Gracias a Dios viene bien Surtida Hasta con verduras Y todo Así es Pero la subida Si está bastante dura Y que sol tan fuerte Ahorita vamos Ya le vamos a jalar A ella un ratito A ella me dio subida Vamos a tomar Un poquito de aire Tomatelo Agua pura Yo ya tomé Y me la terminé Respira Si ve Y nada Sala Ajá Sí Ah pues qué Y el sol está picando Y en una parte hay sol Y en otra parte Viene la lluvia Vean Así que Preferir la lluvia Es rica la lluvia Vamos a echar en el costal Vamos a echar en el costal Ok Si pues Vamos a echar en el costal ¿Dónde consigues mucho de costal? Pues yo le pedí a la muchacha Allá le compramos Ah bueno Buena idea andar cargando costales Lo que no le pasa nada con el peso Hay que poner de primero Ajá Si va Hasta bananos traemos el día de hoy Miren chicos Cruces y verduras Ven 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 Ahí están los bananitas Uluru Bien frescos Bien frescos Bien frescos Ay 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 Como tal sí que pesa ¿No es pajarín? Y nos vamos Nos vamos muchachos No 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 ¿Qué pesa más el maíz? Igual Igual pesa Igual Igual Yo peleando con la mesa Que me ayude Aquí se va El moncho te va a echar encima la caja Ponen la bolsita Aquí adentro Y los huevos Y los Tranquil ¿Los huevos que lo dí? Si Yo lo llevo Si Si Ya le pusimos un caraco Bueno amigos Miren Empezamos esta gran caminata Jala la puerta Ahí está Ahí está Bueno buenas Permiso Miren Está corriendo Va moncho Vamos a caminar Varios kilómetros El día de hoy Para entregar esta ayuda Que comenten Los suscriptores A ver Si se recuerdan De este camino Y si saben Mira eso Está haciendo puesta A ver A ver si saben Los suscriptores Para donde nos dirigimos Va Carmen Exactamente Ya les mostramos Así que retrocedan El tiempo Si se recuerdan Si se recuerdan Me llevo los huevos Aquí me lo llevo yo ¿Aguantazo caro? Si Llévatelo Se decía Por si querés pausar Ah si Vamos a seguir aquí Mostrándole la naturaleza A los suscriptores Ajá Sin agarrar Si Sin agarrar Miren esa caro Tiene mucho equilibrio La caro Muchísimo Nosotros los gorditos Ya no aguantamos mucho Nosotros los gorditos Y se vamos atrás Los más flacos Van adelante Está pausada La merci ¿Por qué te pausaste Cansada Hay que darle Tranquilo Díselo 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 Los más flacos Van adelante Puro joven pa Puro joven pa Ahí está Moncho Miren muchachas Vamos a acercar Como Moncho Está bien jovencito Muchachas Puro niño parece Miren Moncho está Ahí va Moncho Y el corazón Se te acelera Es que Moncho Tiene razón Está bien jovencito Yo ya no Ya me salieron canas Igual que el gato Mira está en el bigote Tiene cana ya Y que equilibrio De la carne va Si vos Y eso pesa Y es un Y usa una caja aguada Ya no Dice la merci Poné tu cara triste Mers Ya Me está choteando Me está choteando A ver si voy a aguantar Me está choteando Carmen Seguimos la marcha Amigos Ahí vienen las chicas Ve Miren a la negra Tomasa Que equilibrio Oscar Y lo que falta Todavía Miren Bueno amigos Pues Hasta aquí Venimos a entregar Las ayudas Quise grabar Este video Para que Vieran un poco De lo alto Que subimos El día de hoy Aquí Ya casi Estamos llegando A la A la cima Allá abajo Se ven todas las casitas Miren Con esta vista Tan hermosa Nos despedimos Y nos vemos Hasta la próxima